Tres minutos nos separan de las nueve de la mañana y nos vamos a ir al encuentro de Mónica Lorenzo desde el móvil. Móni, te vemos, te escuchamos. Sí, bueno, continuamos aquí a postados frente a la Torre Ejecutiva. Ya han llegado algunos de los ministros de este consejo que comienza a la hora nueve. Acabo de hablar con el ministro de Transporte, Víctor Rossi, quien me comentaba que él no tenía el orden del día, que se está aguardando a que así lo haga y cuál va a ser el planteo que realice el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez. Es un consejo de ministros muy importante porque es el primero del año. Se presume que serán muchos de los temas que estarán sobre la mesa, como por ejemplo el aumento en las tarifas y también lo que ha sido, por ejemplo, el aumento no solamente de las tarifas, sino el llamado a comisión, comisión permanente de varios de los ministros, una comisión permanente que se votó la semana pasada a nivel del Parlamento. Se llamó a sala a la ministra de Industria, Carolina Cose, por el tema de la regasificadora, también por las tarifas, al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, por las irregularidades en la Guardia Republicana. Esta convocatoria la hizo Pablo Abdala, el diputado, y también, por supuesto, por los temas de seguridad. Por su parte, también a esa comisión se lo llamó a Tabaré Aguerre, por las ventas a Venezuela, el alfideicomiso con los productos lecheros y la movilización que se desarrolló la semana pasada. También hay que recordar que ya se presume, o hay algo de información, de que el próximo Consejo de Ministros se estará desarrollando en Pueblo Sequeira. Hablamos del departamento de Artigas. Además, contarles que uno de los temas que también estará en la mesa será la firma por parte del presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, de un decreto. Este decreto es para que las cirugías de vesícula y de ecografías para las embarazadas sean totalmente gratuitas. Esto es, bueno, un tema importante. Son temas de salud, temas del presidente de la República que siempre ha dado mucho impulso. La capitalización de ANCAP también se presume que también será otro de los temas que estarán sobre la mesa. Quien no estará en este Consejo de Ministros será el canciller de la República, Rodolfo Nigno Boa, que ha viajado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bueno, la reducción de la jornada laboral a seis horas es también otro de los temas que se habla, que se está analizando. El gobierno, hay que recordar que este tema había sido en la administración del presidente José Mujica, se había aumentado a ocho horas la obligatoriedad de las ocho horas para este sector, para el sector público. Sin embargo, bueno, el presidente de la República quiere rever esto. Desde algunos economistas han criticado el análisis que está haciendo el gobierno, mientras COFE lo ve con buenos ojos. Como ustedes verán, muchísimos son los temas que están sobre la mesa, muchos de los cuales seguramente estarán siendo analizados. Lo sabremos una vez que esté terminado este Consejo de Ministros.